La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Señorías, es verdad. El 29 de marzo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. La pregunta es, ¿a qué esperamos? ¿Cuánto tiempo más tienen que seguir las familias sin llegar a fin de mes? La supresión de todos los impuestos añadidos al gas, a la electricidad, a los hidrocarburos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya ven la situación que está viviendo España. Los precios por las nubes, los supermercados vacíos, los camioneros en huelga. En breve se van a unir la gente del campo en esa huelga porque, amigos, los precios del combustible están arruinando al país. Si todo esto encima lo sumamos con la incapacidad del gobierno de Sánchez, que es incapaz de tomar una medida para ayudar a los ciudadanos, pues el país está a punto de colapsar. España está a punto de colapsar con un gasto desmedido y con un gobierno que no sirve para nada. Eso sí, sirve para engañarles a ustedes todas las semanas con una historia. Y, sobre todo, para traicionarnos, después de lo que hemos visto en el Sáhara. Atención, el giro de 180 grados de Sánchez respecto al Sáhara. ¿Cómo se ha puesto de rodillas ante el sátrapa de Rabat? Y hoy, amigos, vamos a ver en el programa por qué Falconetti se ha puesto de rodillas ante el sátrapa de Rabat. ¿Ha sido porque eso lo ha pedido Estados Unidos? ¿Ha sido porque el CNI le estaba avisando de una nueva invasión de Ceuta y ha dicho que es mejor tener las cosas en paz y quitarse de problemas y cedemos ante el Sáhara? ¿O atención? Y esta es una pregunta, una variable que no se ha hecho en ningún programa. ¿Puede ser que el sátrapa de Rabat le haya amenazado a Sánchez con desvelar lo que pasó en el 11M? Donde, supuestamente, habrían intervenido servicios secretos marroquíes, según algunas fuentes. Y donde algunos miembros del Partido Socialista habrían estado en ese contubernio. Lo dejamos ahí, lo vamos a ver luego aquí en el programa. Hablaremos también de muchas más cosas. Hablaremos de cómo la Casa Blanca no quiere ver a Sánchez ni en pintura. ¿Y por qué? Porque dice que sus socios son los aliados de Putin y no confía en ellos. En todas las reuniones que ha tenido Biden con los líderes europeos, ¿dónde estaba Sánchez? A por uvas. Estaba, precisamente, así. A por uvas con el presidente de Ceuta. El presidente de Ceuta que ha hecho el ridículo, siendo del Partido Popular, poniéndose de rodillas ante Sánchez en esa visita a Ceuta. Qué vergüenza el señor vivas. Qué vergüenza. Y qué vergüenza para el Partido Popular. Espero que el señor Fijo tome medidas claras contra este elemento y le saque del partido rápido. Porque no necesitamos más palmeros para Sánchez. Para eso ya tenemos todos los vídeos de comunicación. Hoy tenemos un programa donde ustedes no se lo pueden perder porque seguiremos hablando, como no, del expediente de Royuela. Y atención de Zapatero. Atención de Zapatero que intervino en la liberación de un tiparraco que era el jefe, el máximo exponente del tráfico de niños, de niñas y de prostitutas. ¿Por qué Zapatero intervino o pidió, supuestamente, según dice el expediente de Royuela, pidió a Mena que rescataran a este delincuente de las garras de la justicia? Lo veremos hoy aquí. Y cómo no, hablaremos de esa denuncia que la Corte Penal Internacional está preparando contra Sánchez. Porque los saharauis, amigos, le podrían denunciar precisamente por apoyar a un país en su invasión, como ha sido la invasión de Marrocos sobre el Sahara. Hoy un programa que todos ustedes no se pueden perder. Y además, como siempre, estarán con nosotros los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta. En el programa de hoy también tendremos a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, que nos va a hablar de la carta de Sánchez al sátrapa de Rabat. También aquí en el plató, como todas las semanas, estará la voz elegante de la televisión José Antonio Vera, junto a nuestro querido Fernando Martínez, en Dalmao. Como, cómo no, una semana más, para hablar del expediente de Royuela, tendremos a Javier Villacorta, director del Diestro, y a Graciano Palomo, para hablarnos de esa entrevista que tuvo en tres horas con Pablo Casado, que le contó. Y desde Varsovia estará Maybok Petit, para hablarnos de la guerra y de también, amigos, de lo que ha pasado en el Sahara. Porque al parecer, dicen algunas fuentes que ha sido Estados Unidos lo que le ha hecho doblar el brazo a Sánchez. Amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, Frecuencia 48, ATDT de Valencia, Frecuencia 23, en online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, cómo no, en la principal que nos ven todos, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí un abrazo a nuestra guerrera Mari Carmen, moderadora, y a todos los guerreros que la acompañan. También en nuestro canal patriótico de Patreon, www.patreon.com.br.distrito.tv. Pueden mandarnos su WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pueden mandar el texto, quiero información, a ese mismo teléfono, al 669-728-673. Recordarles a todos ustedes que ya no tienen excusas para no ver Distrito TV. No tienen excusas. Si ustedes tienen un teléfono de cualquiera, Android o iOS, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Si ustedes tienen una tablet, exactamente igual. Si ustedes tienen un Smart TV de nueva generación, pues se va a la tienda de Smart TV o a la tienda de aplicaciones y se baja la aplicación. Estamos tanto en Samsung como LG, como en todos los televisores de Google TV o Android TV. Pero si ustedes no tienen televisor Smart TV, pues pueden ir a cualquier tienda tecnológica y comprar un 5TV Strip. Tanto de Amazon, de Xiaomi, como de Google Chromecast. Y, cómo no, para todos los amigos de Norteamérica, estamos en la plataforma Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque lo que ha pasado, la gran traición que ha sufrido España, una nueva más de Sánchez, pasa de castaño oscuro. Como, después de 46 años, y sobre el mandato que nos dio la ONU, de que había que dejar el Sáhara por medio de un referéndum, pues Sánchez, las leyes internacionales, lo que diga la ONU, pues se lo pasa por el arco del triunfo. Hemos visto a este tipo hacer algo increíble. Mucha gente dice que ha hecho esto del Sáhara para que no se sepa verdaderamente lo que está pasando en el país. El desastre económico, que ahora lo hablaremos, los supermercados que no están abastecidos, estamos viendo los precios de la gasolina, los pescadores que han tenido que parar, el campo que se muere porque Sánchez lo está matando y asfixiando con los impuestos, pero el resto de la población igual. Y ha dicho, voy a sacarme una carta, la chistera, para ver si aguanto una semana más, a ver si girando para aquí y para allá, pues puedo con el tema de Sáhara, pues, bueno, pues seguir ganando tiempo. Pero lo cierto es que ha sido una traición. ¿Cómo es posible que este tiparraco se ponga de rodillas ante el rey de Marruecos? ¿Cómo es posible que le dé la razón a Marruecos para que el Sáhara sea una autonomía dependiente de ese régimen totalitario? ¿Cómo es posible que en esa negociación ni siquiera haya adquirido un compromiso firme de Marruecos para no invadir las ciudades de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias y las aguas territoriales? Es que Sánchez, amigos, lo puede hacer peor. Y encima a espaldas de su propio gobierno, a espaldas de su propio partido, del Congreso de Diputados y a espaldas del rey. Y es que para colmo de colmos ha intentado involucrar a su majestad el rey. Que, por cierto, Zarzuela se ha desvinculado totalmente de este pacto cochambroso, de este pacto que deja a España al pie de los caballos y, sobre todo, al pueblo saharaui. Y, sobre todo, de un pacto que vamos a pagar muy caro. Porque, ¿qué diferencia hay de lo que ha hecho Marruecos con el Sáhara de lo que está haciendo Putin con Ucrania? ¿No ha invadido un territorio que no es suyo vulnerando las leyes internacionales y se lo está apropiando? ¿Y ahora coge Sánchez y da legalidad a esa ocupación? Pues sería exactamente lo mismo que darle legalidad a la ocupación de Putin de Ucrania. Por lo tanto, Sánchez, estás al nivel, al nivel de lo que eres, de un sátrapa de tercera. De un sátrapa de tercera que eres un auténtico trilero, que intentas engañarnos con cartas marcadas. Pero ya no engañas a nadie, porque la necesidad en este país cada vez es más grande, porque las colas del hambre cada vez son más grandes, porque has arruinado a la cuarta economía de Europa, a un país próspero, a un país donde se vivía bien. Y desde tu llegada, donde prometías el oro y el moro, y al final nos ha dejado sin oro y con el moro, pues la situación es cada vez más calamitosa. Y más calamitosa, amigos, porque Sánchez ha podido hacer esto por varias razones. Los medios de comunicación insisten en que buscan un acercamiento con Estados Unidos y, de alguna forma, pues seguir la doctrina que marca Estados Unidos respecto al Sáhara. Ya lo marcó Donald Trump y al lado está marcando Biden. Y, de hecho, Marruecos es el aliado principal en el Mediterráneo de Estados Unidos y Marruecos, y no es España. Pero, ojo, ¿y si alguien llamado Soros, que es el amo de este tuercebotas de Sánchez, le ha dicho que tome esta decisión? Porque, amigos, se ha tomado una decisión olvidándose de los demás. Pero hay otra teoría, y luego la hablaremos más adelante en el programa. Y si el sátrapa le ha dicho, eh, o me da la razón con esto, o saco los papeles del 11M y digo la verdad de lo que pasó, y digo cómo, supuestamente, vosotros estabais detrás de ese atentado y teníais conocimiento y sabías que nosotros también estábamos. Todo supuestamente, por supuesto. Porque hay que decir que desde que pasó el 11M, amigos, España cambió de régimen automáticamente. Todos los problemas de España empiezan a partir de entonces, con la llegada de ese inútil y siniestro llamado Zapatero y luego con la continuación de otros personajes como el actual presidente del gobierno. Lo cierto, amigos, que hay esperanzas porque dice un periódico saharaui que van a Sánchez a llevarle a la Corte Penal Internacional precisamente por delitos de lesa humanidad y por colaborar con esos delitos al darle el visto bueno a Marruecos para que haga una autonomía en el Sáhara, incumpliendo los mandatos de la ONU, incumpliendo la legalidad internacional. Pero en todo esto, además estamos viendo lo que ha pasado en este país con esos sindicatos de tercera manifestándose a favor del gobierno. Esos sindicatos haciendo el ridículo, esos estómagos agradecidos diciendo que se suban mal los impuestos y que no bajen los precios de las cosas. Marisa Sánchez, ¿qué es que la gentuza es esa? ¿Cómo que no se bajen los impuestos? Claro que los impuestos para seguir llenándole sus bolsillos a ellos. Pues, amigos, ¿cómo podemos tener unos sindicatos tan arrastrados al servicio del gobierno? Ni los sindicatos, los sindicatos verticales te llaman dignidad que estos. Estos torcedotas que ni siquiera trabajan, que son todos liberados, que viven con la barriga llena y a costa como la garrapata del trabajador. Pero claro, tenemos sindicatos así, pero tenemos chiringuitos para dar y tomar. Y mientras tanto, sigue el sufrimiento de la población española que ve día a día cómo no puede pagar la luz, cómo no puede pagar el agua, cómo no se puede pagar el gas, ni la gasolina, ni ya se pueden comprar productos básicos principales. Esto está a punto de estallar. El pueblo español ha aguantado ya demasiado las imbecilidades de este gobierno y llega la hora de acabar con esto. Porque va a haber dos formas de acabar con esto. Con un colapso total de la economía española o con el levantamiento de la gente que diga basta a tanta infamia y a tanta inutilidad de estos torcedotas. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Y hoy no nos andamos por la rama, hoy vamos a empezar con cosas duras, durísimas. Y la primera de todas es la siguiente noticia. Atención a lo que dice el expediente Royuela que denuncia otra presunta aberración cometida, nada más y nada menos, por Zapatero. Se nos cuenta que Zapatero, presuntamente, habría ordenado a la banda de Mena para que ordenara a las autoridades colombianas poner en libertad a un sujeto llamado Asitmos. Moss. ¿Y quién es este tipo? Según contaba la web Onda Cero en 2019, Moss, apodado el demonio de Taganga, es un israelí que se dedica al tráfico de drogas, prosendetismo con menores y a la trata de personas. Vamos, un angelito que fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Gracias. Presuntamente a nuestro creído ex presidente. Pues, amigos, esto tiene mucha relación con el que lo contamos la semana pasada. De que supuestamente la mafia de Miami, la logia, la había pedido a Zapatero que por medio de Mena acabaran con cuatro personajes. Todo esto supuestamente. Vamos a entablar en conversación con el director del diestro, con el señor Villacorta. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Javier, en primer lugar, todo esto tiene relación con lo que hablamos la semana pasada, de que Zapatero estaba involucrado, supuestamente, siempre supuestamente, amigos, estas noticias. Hasta que no haya un juez que diga que Zapatero ha hecho eso, no se le puede decir que ha cometido ese delito. Eso está claro. Pero nosotros informamos de lo que está informando el expediente de Royuela. En esto tiene relación con la semana pasada, que hablábamos de que Zapatero estaba involucrado en la muerte de cuatro personas y ahora sale otra carta del expediente de Royuela, en la cual dice que Zapatero ordenó la liberación de este angelito. Bueno, señor Villacorta, estamos hablando de Asimos, que era el rey del tráfico de menores y de prostitutas, ¿no? Bueno, el personaje, claro, nosotros es imposible que conozcamos a toda esta gente de la que se habla. Entonces, cuando nosotros nos informamos sobre quién era este tal Asimos, bueno, pues es un israelí que al parecer estuvo también en España, estuvo en varios países de Europa. Creemos que fue detenido en España en su momento, reclamado por las autoridades colombianas por tráfico de drogas, por proxeneta, por tráfico de menores, por organizar fiestas y orgías con menores. Bueno, impresionante el currículum de este hombre. Y aparece Zapatero, que presuntamente, como tú dices, le habría ordenado a Mena que hiciera las gestiones necesarias para que a este personaje se le pusiera en libertad. Aquí hay una cosa que es llamativa en cuanto a la credibilidad del expediente de Royuela, porque sabemos que mucha gente se plantea la credibilidad o no del expediente de Royuela. Es lo de siempre. ¿Quién iba a conocer a este personaje antes de que lo sacaran en los Royuelos aquí en España? Pues probablemente en su momento viéramos la noticia, pero, por supuesto, ya no nos acordaríamos ni del nombre. Y cuando en su momento Santiago Royuela adelantó que iba a colocar o que iba a sacar a una persona que es relevante, muy relevante dentro del expediente de Royuela, pues creemos que Zapatero porque actualmente sale todas las semanas. Javier, vamos a ir viendo un poco cómo el señor Royuela ha ido explicando o denunciando todo esto por medio de notas que le manda precisamente el exfiscal jefe de Cataluña, señor Mena, al señor Zapatero. Vamos a ver la primera de todas en la cual le habla de que quiere que le haga una serie de gestiones para liberar a Sirmos. Vamos a escucharlo. Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, tal como me ha pedido, le comunico que he movido todos los contactos necesarios para que la Fiscalía colombiana haga lo procedente para que Asimós quede en libertad. Le mantendré informado. Pues ahí tenemos como Mena le escriba a Zapatero para decirle que está haciendo la gestión de liberar a Sirmos. Y como tú dices, vamos a refrescar un poco a la gente, pues quién era este Asimós. Precisamente lo vamos a refrescar con noticias de cuando fue detenido. Ahí tenemos una. A hoja y caída del demonio de Taganga o el intocable. El mayor traficante internacional de menores y prostitutas. Ese es el angelito por el cual Zapatero estaba pidiendo a Mena que le ayudara para sacarle. Pero lo importante de todo esto, y lo estábamos lanzando antes, qué importancia tiene este Asimós. Porque al parecer estaría involucrado también con la muerte de Noah Edison. Si os acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando que uno de los presuntas personas, de los cuatro muertos que habría intervenido en esos asesinatos, Zapatero presuntamente, pues era Noah Edison, que era el dueño de una discoteca en la cual esas discotecas habrían celebrado fiestas con menores y con políticos, etc. y se hubiera hecho cosas por denigrantes. Vamos a escuchar al señor Royuela para poner un poco en contexto todo. Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, le comunicó que el tema de Asimós se resolverá felizmente en los próximos días. Teniendo en cuenta que el cargo era de secuestro y posible asesinato, sin lo de posible porque ambos sabemos que de secuestro nada y que se le pedían 30 años de prisión, la negociación no ha sido nada fácil. Pero gracias a mis contactos con la gente de Cali, el asunto ha podido resolverse favorablemente para los intereses del grupo en el mínimo espacio de tiempo. Confío en que McDowell quede satisfecho. Bueno, aquí, esto es bestial, Javier, pues ya hemos visto quién es este personaje, el demonio de Taganga, pues un traficante de menores y prostitutas, y cómo Zapatero puso todo su empeño para que Mena utilizara su red de contactos, que al final lo consigue, para sacarle de prisión, liberarle de prisión, y de esta forma, pues que no le involucraran con otros asesinatos a este tal Asimós, ¿no? Claro, y sobre todo llama la atención cómo vende la gestión Mena, que parece que estuviéramos hablando de una empresa privada normal y corriente, que el subordinado le dice a su jefe las gestiones que ha hecho para conseguir tal logro para la empresa, pero aquí estamos hablando de delitos o de presuntos delitos cometidos. Evidentemente lo que da la sensación es que este tal Asimós era un buen sicario, o un sicario para esa presunta banda criminal que se organizaba o que se dirigía desde la famosa logia de Miami y que no les interesaba que estuvieran encarcelados. Pero todo, según la información, si la vamos relacionando y vamos viendo el discurrir de cómo va todo, pues suena a eso, a que es una persona que interesa por ello, porque será buen ejecutor. Pero, Javier, de nuevo se pone todo en entredicho cómo es posible que un expresidente del gobierno dé la cara por un delincuente de esta calaña que está considerado uno de los mayores traficantes de menores y de prostitutas y cómo es posible también que esta metamafia sea capaz de sacarle de la cárcel y que no se cumpla sus delitos. O sea, al final, esto es una organización internacional que no solo compra los jueces en España y los fiscales, sino que también los compra a nivel internacional, ¿no? Bueno, es que, Jesús Ángel, de probarse todo lo que están denunciando los radiolás, si se diera la hipotética situación en la que se probara en un juzgado, viendo cómo están las cosas en España y los juzgados, pues va a ser difícil, nos encontraríamos ante lo que podría llamarse el gran despertar de la población española y yo creo que lo de la población de todo el mundo, saber en el mundo en el que en realidad vivimos, saber en qué consiste o conocer que todo lo que podíamos suponer de la clase política se quedaba en poco y que en las altas esferas, por así decirlo, pues se habla en otro idioma muy diferente al que nos pretenden vender a nosotros y al que pretenden imponernos a nosotros. Es decir, un poco como que van de buenos y de patriotas en algunos casos y no tan patriotas en otros, pero en realidad todos forman parte de, bueno, un entramado de bandas criminales y de logias y bueno, y esa es una sospecha que realmente hemos tenido todos durante muchos años, es así. Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, ya el expediente de Royola nos lo está poniendo, nos está poniendo todo, pues, negro sobre blanco. Javier, quiero hablarte de otra noticia que ya dice, noticia bomba en el Sáhara, amenazan con procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra, pero la decisión que ha tomado respecto al Sáhara, precisamente Sánchez, de entregar el Sáhara occidental a Marruecos, le puede provocar también serios problemas judiciales. Según informa E.C. Saharawi, los servicios jurídicos del Frente Polisario plantean procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra. Este medio recoge también unas declaraciones de Gilles Denver, abogado del Frente Polisario, en las que dice lo siguiente, se plantea la cuestión de procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra por apoyar la adquisición de territorio saharawi por una fuerza armada. Añade, además, que dado que España, nombrada por la ONU como la potencia administradora del territorio no autónomo de Sáhara Occidental, Denver señaló que Madrid había, entonces, abandonado ese mandato por un acuerdo con Marruecos en total ilegalidad. E insistió en que la adquisición del territorio por la fuerza armada es un crimen de guerra que está tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la que España es miembro signatario. Es lo que pasa cuando se tiene que cumplir órdenes de muchos jefes sin pensar en el bien común y pensando exclusivamente en mantenerse en la poltrona. Se está metiendo en líos y nos alegramos mucho si algún día le vemos rindiendo cuentas delante de un juez valiente. Es lo que dice la noticia del diestro. Javier, ¿nos puedes explicar exactamente hasta qué punto el presidente del gobierno podría acabar la Corte Penal Internacional por delitos de guerra, por este cambio, un giro de 180 grados en la política de España respecto al Sáhara, donde prácticamente se pone de al lado de una potencia agresora como Marruecos, de una potencia invasora y en contra de los derechos del pueblo saharauí y del derecho internacional? Bueno, pues yo supongo que hasta el punto en el que los abogados del Frente Polisario quieran o les dejen. Lo que es bien cierto es que, claro, cuando suceden este tipo de cosas te hacen mirar hacia ese lado. Entonces, cuando ha surgido toda la noticia del Sáhara, pues nosotros lógicamente hemos mirado hacia el Sáhara, a ver qué pasaba y qué se decía por allí. Y, claro, cuando tú ves que mientras se está produciendo esta noticia, por otro lado, semanas antes, una de las noticias que publicaba este medio de comunicación era que el ejército marroquí había atacado con drones, había bombardeado con drones una escuela, o había bombardeado una población en la que habían matado a 15 personas, una de ellas un niño y otros bien jóvenes de 22 años, pues te das cuenta que a lo mejor nosotros estamos viviendo completamente despistados sobre lo que está pasando en el Sáhara. Y, efectivamente, va a tener mucha razón, hilando las noticias, claro, que hemos ido leyendo estos días el abogado del Frente Polisario en cuanto, claro, a colaborar con Jiménez de Guerra, porque estamos hablando de esta noticia de la que te estoy hablando, se ha producido una semana antes de anunciarse esta sorpresa por parte del gobierno de Sánchez. Javier, tú acabas de hablar de que ha habido ataques del ejército de Marruecos a la población civil de Sáhara, nos escandalizamos, por ejemplo, cuando Rusia ataca a la población civil de Ucrania, ¿por qué no nos escandalizamos cuando el sátrapa de Marruecos ataca a la población civil a los saharauis y los mata de la zona que los está matando? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad tan cínica? Bueno, pues yo creo que lo que pasa es lo que ha pasado casi siempre, que estamos mirando solo donde nos apuntan. Y cuando nos marcan, es lo mismo que te he dicho antes, cuando nos marcan con un dedo hacia un lado, pues todos miramos hacia ese lado y vemos cosas que no habíamos visto antes y de las que no habíamos estado pendientes. Ahora nos apuntan, nos están apuntando por un lado hacia el Sáhara y por otro lado nos apuntan hacia Rusia y Ucrania y estamos viendo en Rusia y Ucrania las situaciones que quieren que veamos, pero tampoco nos han dejado ver las que han pasado entre 2014 y 2022 con los ataques por parte del gobierno ucraniano a la zona del Donbass y todos los problemas que ha tenido la población rusa que vive allí. Entonces yo creo que directamente solo vamos a donde nos señalan con el dedo. Pero hay muchas guerras a nivel mundial, no es que haya una sola como la de Rusia y Ucrania, pero parece que existiera esa única guerra, esa es la verdad. Vamos a cambiar de tema y quiero leerte la siguiente noticia. Dice que el juez Presencia exige a Dolores Delgado que desmantela la Fiscalía Territorial Talavera de la Reina por los ingentes casos de corrupción interna. ¿Qué es lo que está pasando en esa Fiscalía de Talavera de la Reina que al parecer es un nido de corrupción según el juez Presencia? Bueno, el juez Presencia lo contó el otro día en una entrevista y bueno, es bueno hacer memoria para recordar a todo el mundo cuál ha sido la trayectoria de este juez. Este juez es valenciano, este juez estaba en Valencia y era juez en Valencia. Fue la persona que ideó la dación en pago y al parecer esa idea que tuvo provocó lógicos problemas con los bancos y eso le llevó a lo que él llama un destierro. Ese destierro le llevó a la ciudad de Talavera de la Reina y la ciudad de Talavera de la Reina fue el juez decano. Y ahí se encontró con que estaba todo, según denuncia el propio juez, absolutamente corrupto, pero de principio a fin. Está hablándonos de un fiscal que habría conseguido, que incluso tendría un despacho en el que conseguiría las prebendas de todo el mundo para hacer por lo que le pagaran, para teledirigir su acción. Pero es que ha llegado a decir el juez de presidencia que la corrupción de la justicia en Castilla-La Mancha se extiende por todo el tajo, que se extiende por toda la provincia. Entonces, estaríamos hablando de que ha llegado a acusar hace poco, incluso que ha estado implicado en todas estas tramas de prevaricaciones y de ingresos por prevaricar, incluso al propio expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que todos sabemos que precisamente no está con una mano delante y otra detrás. Es uno de los que ha salido de la política con el riñón bien cubierto. Pues otra vez, otro caso de corrupción, estaremos en contacto. La verdad que hay que hacer una labor informativa muy grande, porque ya que otros medios no lo hacen, desde aquí seguiremos informando de todos los casos de corrupción, sobre todo que están atañiendo, tienen relación con la justicia. Señor Villacorta, director del Diestro, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque lo que está pasando con la huelga, pues lógicamente es una cosa que está poniendo en jaque al gobierno, al gobierno de España, que no quiere, que no quiere, que no quiere terminar o bajar directamente, no solo los impuestos a los camioneros, no, ni a los camioneros, es que hay que bajar los impuestos a toda España. Esto no es que hagamos una ayuda a los pescadores, y a los camioneros, y a los agricultores, no, 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 señor Sánchez. Ellos son la avanzadilla, los que han tenido valor para decir, basta esta situación porque no vamos a trabajar para perder dinero, que es lo que está haciendo usted con sus políticas. Pero esto afecta a todos y cada uno de los españoles. Y la bajada de impuestos en el precio de la energía es necesaria porque usted está asfixiando a todos, a todos. Vamos a ver un vídeo donde, pues, un ganadero junto a unos camioneros le deja las cosas claritas a los medios de comunicación que los tachan de ultraderecha, porque, claro, aquí cualquiera que esté en contra el sátrapa este de tercera es de ultraderecha. Pero sobre todo, amigos, que dejan las claras de que la gente que se levanta a las seis de mañana para levantar este país están hasta el arco del triunfo de todo lo que está pasando. Buenos días. Roberto López, portavoz de Agro Muralla y ganadero de Lugo. Aquí estoy, rodeado de delincuentes, ¿veis? Todos estos, mira qué agresividad tienen. Estos que fueron los que llevaron el papel higiénico en la pandemia. Estos que no tenían dónde tomar café ni dónde mear. Estos que ahora están en la carretera pidiendo algo que, Dios, debe ser gravísimo poder llevar un sueldo para mantener a su familia, para criar a sus hijos. Y que, por desgracia, no tiene la señora ministra media hora para reunirse con ellos. Ni para atenderlos. Son tan pocos, ¿verdad? Son muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Sí, sí. Por toda España no hay casi ninguno de estos. ¿Eh? Eso sí, 17.000 policías hay que sacar, ¿eh? Para controlarlos. Que deben ser revoltosos de narices, sí. Deben ser del ejército de Putin. Yo os puedo explicar que, como ganadero, también lo estamos pasando muy mal. Los costes de producción se han disparado, igual que los suyos. Nosotros también ponemos 10 en nuestros tractores. Al precio que va, es imposible sembrar. Y que os quede una cosa muy clara. Si no sembramos ahora, no recogemos en verano. Y en octubre no coméis pan, ¿eh? Ni coméis pan, ni tomáis leche, ni patatas, ni hortalizas, ni nada de nada. Esto es lo que queremos. El precio de la luz, el doble. El 10 en el doble. Los plásticos vienen en camiones de Prosegur ahora. Alta seguridad. Los fertilizantes por las nubes. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar para poder recoger? ¿Qué nos van a vender la moto de que lo van a tener de terceros países? ¿A qué precio? ¿Vamos a ser capaces de pagarlo? Pues, toda la razón del mundo y toda la seguridad contra esta gente, amigos. O sea, cuando vienen estas garrapatas de sindicatos, de clase que le llaman, y atacan a esa gente, no, no, el pueblo español está con esta gente. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque estamos con, por primera vez todo el pueblo con estos huelguistas y con esta huelga. Porque están reivindicando lo que tendríamos que estar reivindicando todos cada día en la calle. Aquí lo importante es seguir manteniendo chiringuitos, gobiernos con 22 ministerios que no se saben para qué están. Para pagar, para pagar, tenemos a Niñeras, a Irene Montero, para pagar 500 millones de Ministerio de Igualdad, 20.000 millones. Es que lo que está reivindicando esta gente es lo que reivindicamos todos los españoles. Y a una, todos tenemos que estar con ellos. No sé si tenemos ya a Carlos Cuesta al otro lado de Sky. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues, Carlos, lógicamente estamos viviendo una situación muy delicada en España, con supermercados que están medio vacíos, con problemas de abastecimiento, con problemas en el campo, en la pesca, en los transportistas. ¿Hasta cuándo va a aguantar este gobierno de la infamia y de la mentira? Porque tiene el país a punto de colasar. Y aquí hay un entramado financiero detrás que yo creo que tiene que ser explicado porque es lo que le está generando pesadillas en estos momentos a Pedro Sánchez. Y yo creo que la gente, en cuanto lo entienda, se va a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, en España, desde el año 2010 hasta este momento, más o menos lo que se ha incrementado la extracción, el robo de impuestos, porque cuando llegas a rebasar determinados niveles, eso no es cobro de impuestos, eso es robo, se ha incrementado en casi 100.000 millones de euros. De 10 años, 11 años aquí, se ha incrementado en torno a 100.000 millones de euros. Yo le preguntaría a cualquier persona que nos esté viendo y le retaría a que me cite un servicio nuevo que ha aparecido a lo largo de esa década, porque yo no conozco ninguno. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Bueno, pues se ha ido en emisiones de deuda, en pago de los intereses, se ha ido en creación de chiringuitos, se ha ido en subvenciones estúpidas, se ha ido en duplicidad de gastos, se ha ido en un montón de partidas que no tienen ninguna repercusión directa para nadie. Resultado, la economía no ha crecido y lo que ha bajado es el volumen de nuestros bolsillos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué le ocurre en estos momentos a Pedro Sánchez? Una cosa muy sencilla. Él ha vivido hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, de un plan de rescate masivo auspiciado por la Unión Europea, que tenía una parte más visible, que era precisamente la asignación del rescate oficial, los famosos 70.000 más 70.000 millones. Entonces, 70.000 directos y 70.000 en los cuales se te financiaba o se te daba dinero si tú presentabas proyectos de inversión, ¿vale? Pero ha habido una parte adicional de la que se ha hablado muy poco, que ha sido la que realmente ha mantenido el esquema de Pedro Sánchez, que han sido las ayudas del Banco Central Europeo. Nosotros hemos estado recibiendo del Banco Central Europeo cerca de 20.000 millones de euros en dinero que nos compraba nuestra deuda, nuestras emisiones de deuda y dinero inyectado en los bancos para que hubiera financiación aproximadamente cada mes, ¿vale? A partir de junio, el Banco Central Europeo ya ha avisado que ese dinero, que nosotros recibíamos cerca de 20.000 millones cada mes, va a ser de 20.000 millones cada mes, pero para toda la Unión Europea. Es decir, España va a tener que dejar de contar aproximadamente con tres cuartas partes de ese dinero. Pedro Sánchez lo sabe y sabe que en este momento se va a quedar sin dinero para seguir regando chiringuitos, enchufes, para seguir pagando las prebendas feministas de Irene Montero, para seguir pagando todas las exigencias de inversiones de Esquerra, de PNV, etc. Y se le está acabando el chiringuito. ¿Qué es lo que ha pretendido? Ha dicho, no, esto que lo pague la población, que lo pague la población con la inflación, que lo pague la población de los camioneros con el crecimiento real que están teniendo que hacer del pago por los depósitos, etc. Que lo pague el campo, porque al campo se le ha encarecido todo, que lo paguen agricultores, ganaderos, que lo paguen los hosteleros. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Tú lo estabas explicando, Jesús Ángel, que la población ha llegado a un momento en el que ha dicho, ya está bien, con este sistema de robo masivo, yo no llego a fin de mes, ya está bien. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Que en estos momentos no sabe qué hacer. Está manteniendo reuniones con unos que no son los que hacen los paros. Está diciendo que rebaja cuando no rebaja. Está diciendo que baja el tipo del IVA, pero sabe que sube la base, con lo cual el resultado final es un pago mayor. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes el bolsillo vacío, es complicado engañar al bolsillo y dar la sensación de que está lleno. ¿Por qué? Porque está vacío. Carlos, hablando de lo que acabas de decir, que es el ejemplo de cómo actúa un trilero, hemos visto cómo este trilero actúa en el Congreso de Diputados. Más o menos, ahora dice que la culpa de lo que estaba pasando, primero se la echó a Putin, luego a la ultraderecha, ahora se está echando al volcán de la Palma. Vamos a escucharle y a continuación lo comentamos. Mientras se han dedicado en cuerpo y alma a viajar, en España tenemos a nuestra flota pesquera amarrada porque su presidente no actúa. Y a los transportistas les lleva una situación límite que puede provocar desabastecimiento. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos porque su presidente no aprueba decisiones y soluciones que permitan que el combustible esté a unos precios razonables. En definitiva, hablamos de que usted lo que les está pidiendo es que paguen por trabajar. Quedan seis días para el próximo 29 de marzo. ¿Me puede decir aquí y ahora qué medidas va a tomar para generar confianza entre los españoles? Señor presidente del Gobierno. Presidenta, gracias, señoría. Es evidente, comparto con usted, que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. ¿Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de La Palma? ¿O ahora una guerra? ¿Ahora una guerra? Bueno, Carlos, la pandemia, el volcán, ahora una guerra. Mañana dirá que estamos gestionando que ha salido el sol y se ha puesto la luna, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que hemos tenido es un caso absoluto y radical de despilfarro masivo. Se lo advirtió 500 millones de veces. Claro que este señor ha tenido imprevistos a lo largo de su legislatura. Yo no voy a decir que su legislatura haya sido fácil en términos de tranquilidad de acontecimiento. Pues claro, o sea, ha tenido una pandemia, ha tenido una guerra en Ucrania. Pues claro, sí, efectivamente. Pero el problema no es eso. Es que eso lo han tenido todos los demás. Y el país que mayor mortalidad ha tenido durante la pandemia ha sido España. El país que mantiene el doble de tasa de paro que toda la Unión Europea es España. El país que más ha caído económicamente, golpeado por la pandemia, es España. El país que más peso internacional ha perdido en medio de todo lo que está ocurriendo es España. El país en el que más ha crecido el pago de impuestos medido en presión fiscal es España. Hombre, ya está bien, ya está bien. Vamos a ver, a todo el mundo le ha ocurrido exactamente lo mismo. Donde más ha crecido todo lo malo y donde menos ha crecido todo lo bueno desde que le ha llegado, se llama España. Hasta la inflación. En estos momentos mantenemos una inflación que es literalmente el doble de la que mantiene Francia. ¿Por qué? ¿Me lo quiere explicar él? ¿Me quiere explicar exactamente por qué tenemos una maldición bíblica? O sea, ¿por qué en España, cuando hay acontecimientos negativos que impactan en todo el continente, resulta que nosotros tenemos que ser, bajo su mandato, siempre los que peor salgamos de todo ello? Yo quiero recordar una cuestión. Bajo el mandato de José María Aznar, hubo una crisis, la crisis de internet, la crisis.com. Habrá gente que ni la recuerde. No me extraña, porque fue una crisis gravísima en todo el planeta, pero es que en España la pasamos con crecimientos cada año superiores al 2%. ¿Por qué? Porque veníamos de achicar el presupuesto, porque veníamos de ahorrar, porque veníamos de bajar literalmente la deuda, no solamente en porcentaje del PIB, sino porque la estábamos bajando incluso en volumen de dinero. Es que esto hay que recordarlo. O sea, este señor nos ha dejado hiperexpuestos. Literalmente, la metáfora más aplicable es la de que tú ves por la ventana que están cayendo chuzos de punta y decides salir, perdón por la expresión, en pelotas a pasear por la calle. Eso es lo que nos está ocurriendo. Este señor nos está dejando sin protección en todo. Cuando tenemos que enfrentarnos a una pandemia, vamos sin mascarillas, porque no las hemos comprado antes. Cuando tenemos que detectar el avance del virus, vamos sin test, porque no los hemos comprado antes. Cuando tenemos que ahorrar dinero, porque evidentemente ha venido una situación de guerra que ha encalecido los carburantes, no tenemos nada, porque acabamos de dotar 20.319 millones de euros para Monserga ultrafeminista. Vamos a ver, que no me cuente historias. Que no me cuente historias. Claro que hay una serie de acontecimientos negativos para todos, para todos, pero me quiere explicar por qué en la suma de los años pandemia y pospandemia somos el país con mayor impacto económico de todos. ¿Por qué? ¿Que somos los españoles más tontos que los demás? ¿No sabemos trabajar? ¿Somos menos profesionales? No. Lo que tenemos es el peor gobierno de todos los gobiernos que en estos momentos hay en el ámbito europeo. Esa es la realidad. En Portugal, que han hecho una gestión del coronavirus excepcional, está gobernando la izquierda, la izquierda con una coalición de comunistas y han hecho una gestión excepcional del coronavirus. En Portugal, en el mismo Portugal, tienen un sistema de atracción de talento para captar a gente con bajos impuestos que han puesto un impuesto de la renta lineal del 20% para toda persona que acuda allí, empresario, persona con talento, etcétera, a desarrollar PIB. Aquí estamos permanentemente amenazando con subirles al 50, al 55 y te meto un impuesto de patrimonio. Pues claro que no quiere venir nadie y quién querría venir aquí. En Irlanda, por implantar una sociedad, te están cobrando el 12,5%. En Hungría, por atraer talento y por atraer sociedades, te están cobrando un 15% lineal, único, en el impuesto de la renta y un 10% si te llevas tu sociedad allí. Claro, y coge el hombre y se pregunta, dice, no, es que será una cuestión de que nosotros hemos tenido el volcán. No, nosotros no hemos tenido un buen volcán más allá del que tenemos dentro de la Moncloa. Carlos, y a todo esto hay que añadirlo lo que están haciendo los sindicatos y sobre todo el ridículo espantoso de esas manifestaciones que están dejando en evidencia que la gente no quiere saber nada de estos sindicatos pañaguados. Quiero ponerte un vídeo donde vamos a ver el nivel de estos sindicatos haciendo reivindicaciones en esas manifestaciones y a continuación lo comentamos. Esta situación, pero la población más vulnerable e inaprazable. Al mismo tiempo, mientras los oligolopios y racionar el sistema meguinarista de la fijación del precio de la electricidad. Carlos, ¿qué son los oligolopios? Yo es que de eso no consumo, ¿sabes? No creo que sea el mejor indicado para hablar de esa nueva lengua. No sé, va a haber que buscar el nuevo diccionario de la Real Academia de Sindicato Español, Español Sindicato. Hombre, no sé muy bien a qué aludía o exactamente de dónde venía antes de hacer alusión a todo este tipo de cosas. Yo, de verdad, es una cosa muy lamentable. Lo primero que habría que preguntar a estos sindicatos y lo primero que nos tendríamos que preguntar todos es si de veras el mandato constitucional de contar con sindicatos representativos a los cuales se les regulaban y se les asignaban esas subvenciones, si de veras en algún momento estaba pensando en sindicatos que cuando se habla del transporte, del campo, de los autónomos, de la hostelería, del turismo, etcétera, son capaces de juntar a 400 personas justo unos días después de que plataformas que no reciben esas subvenciones han sido capaces de juntar a 400.000 personas. Yo simplemente le pediría a la gente que se echará un repaso de lo que aparece recogido en la normativa constitucional con respecto a los sindicatos porque lo que se ordena mantener, lo que se ordena proteger y lo que se ordena introducir en el sistema de subvenciones son sindicatos representativos. Un sindicato que es capaz de controlarte una empresa con el voto del 3 o el 4% de la plantilla es representativo. Un sindicato que es capaz de juntarte a 400, perdón por la expresión, pero a 400 pelados en una no concentración que evidentemente no representaba ni tan siquiera a las propias sedes porque seguro que había más gente dentro de las propias sedes de los sindicatos. Cuando resulta que los sí representantes del sector son capaces de juntarte a 400.000 personas, esos sindicatos tienen que seguir recibiendo esas subvenciones que salen de nuestros impuestos en los cuales, repito, en una década se nos están robando 100.000 millones de euros extra. ¿Tienen que seguir recibiendo para qué? ¿A quién representan? ¿No decían ellos eso mismo? ¿No les gustaba tanto a ellos esa frase de Podemos de no nos representáis? ¿Y a quién representa unas organizaciones sindicales que en un momento de protesta máximo han sido capaces de o pedazos récord Guinness de juntar a 400 personas? ¿A quién representan? ¿A su ombligo? Pues seguramente que a su ombligo y a su barriga agradecida y bien llena a costa de sacarnos la sangre. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. mañana te vemos a las 22 horas en tu programa con España Cuesta en un programa que sé de buena tinta que va a ser especial donde vas a tratar todos estos temas y sobre todo también el tema de Sáhara, la gran tradición de Sánchez y como no, la guerra de Ucrania, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya daremos algún argumento para que la gente, esto es un deporte que puede resultar malo en determinado momento porque te acelera las pulsaciones, pero vamos a dar datos para que la gente sea consciente del enorme saqueo fiscal al que nos están sometiendo. Vale, pues no se lo pueden perder, amigos, porque si se lo pierden, no se lo van a contar otros. Carlos, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo fuerte. Y amigos, vamos a, antes de nuestra publicidad, déjenme darles el siguiente consejo. Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama al teléfono 900-730-061 o entra en 3SW protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está esperando don Graciano Palomo o don Roberto Centeno. El señor Vera y el señor Dalmau para hablarnos amigos de esa gran tradición de Sánchez en el Sáhara y sobre todo las preguntas que todos ustedes están haciendo. ¿Por qué lo ha hecho Sánchez? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por su interés propio para quitarse de problemas y evitar un próximo asalto de la valla de Ceuta? ¿Una invasión como la que ha habido el año pasado? ¿Ha sido porque Biden se lo ha pedido? ¿O ha sido porque Soros, su amo se lo ha pedido? ¿O ha sido todo esto de ceder ante Marruecos porque le ha chantajeado el satrapa de Rabat con no hablar de lo que pasó en 11M? Todo esto todo esto lo vamos a ver de publicidad después de la publicidad si se van se lo pierden. ¡Gracias!